Las clases abstractas o las clases interface son dos tipos de clase muy similares. Ambas se utilizan para definir clases padre y definir los métodos y las propiedades básicas que después los hijos van a heredar. Por ejemplo, imaginemos una clase coche. Esta clase coche define toda una serie de métodos y de esta clase coche vamos a crear clases hijas como pueden ser un coche descapotable, un SV, un 4x4, todas ellas heredan de esta clase padre llamada clase coche. Esta clase coche, como decíamos, implementa una serie de métodos, como puede ser el método girar o el método mover. La diferencia entre si esta clase coche la definimos como abstracta o como interface es la siguiente. Por un lado, en la implementación de los métodos. La clase abstracta puede implementar los métodos, es decir, que puede escribir qué es lo que tiene que hacer cada una de las funciones, en este caso girar y mover. En cambio, la clase interface no puede implementar los métodos, tan solo definirlos, es decir, poner el nombre, qué valores reciben y qué valores retornan. Por otro lado, la clase abstracta no permite la herencia múltiple, es decir, la clase hijo solo podrá heredar de la clase coche, no puede heredar de dos clases al mismo tiempo. En cambio, la clase interface sí que permite la herencia múltiple, es decir, el coche descapotable o el coche 4x4 puede heredar de la clase coche y puede heredar de alguna otra clase. En nuestros ejemplos, como podéis ver, game es una clase de tipo interface, es decir, que definimos tres métodos que va a contener, pero no los implementamos. Esta clase game es la que toma como referencia la clase mygame, que es donde se alberga todo el juego, y es la que hereda. En la definición de la clase engine, lo que hacemos es crear un objeto de tipo game, que al ser genérico, también puede albergar el objeto de tipo mygame, que es hijo de game. Y esta es una de sus funcionalidades. Definimos una clase global con unos métodos genéricos, estos los podemos aplicar donde queramos, y más tarde podemos concretar esa clase game con otra clase hija que implementa más métodos. Por otro lado, en la clase actor tenemos un ejemplo de herencia múltiple. La clase actor hereda de transformable y de dibujable. Esto sería un ejemplo de herencia múltiple. Hay otra cosa que hemos de tener en cuenta cuando utilizamos estas clases derivadas, que es la directiva override o new. En nuestro caso, utilizamos la clase actor como clase padre, y esta clase actor implementa algunos métodos, como pueden ser el método update o el método draw. De esta clase padre heredan diferentes clases. Tenemos la clase items, tenemos la clase jugador, tenemos la clase enemigo. Estas clases todas son hijas de actor, es decir, que heredan a las propiedades y los métodos, entre ellos el método draw y el método update. Si, por ejemplo, en la clase enemigo queremos sobreescribir el método draw porque no nos interesa que se realice tal y como lo hace el padre, podríamos hacerlo de dos maneras. En primer lugar, pues dentro de la clase enemy, definimos el método draw escribiendo public, new, void y el método draw. Y en este caso, implementaríamos todo lo que quisiéramos escribir. También podríamos hacerlo cambiando la directiva new por la directiva override. Eso quiere decir que en el método padre de la clase actor deberíamos de escribir delante de draw virtual para indicarle que va a ser un método que va a ser sobrescrito por el hijo. La diferencia entre estos dos métodos la vamos a ver cuando desde el programa principal creamos un objeto de tipo enemigo. Imaginaos que creamos un objeto llamado e, que es un objeto de tipo enemigo. Aunque también dentro de la clase principal podríamos crear un objeto e, pero que fuera de la clase actor. Es perfectamente posible. Podemos crear un objeto llamado e de la clase actor y asignarle el resultado de la llamada una clase enemigo. Actor, al ser la clase padre, puede albergar un objeto de tipo enemigo. Y este es el caso concreto en el que nuestro método no funcionaría. En este caso concreto, donde el objeto es de tipo actor pero alberga una clase enemigo, es donde el new y el override funcionan de forma diferente. En el caso del new, la función draw que se ejecutaría en el objeto e sería la del padre. En el caso de haberlo implementado con el override, el método que se ejecutaría en el actor en el objeto de tipo e sería el draw del hijo. Y es por ello que utilizamos todo el tiempo la directiva override y virtual. Recuperamos uno de los ejemplos de clase para ver esto que decíamos. Dentro de la clase myGame, lo que estamos haciendo es para instanciar un objeto como puede ser un objeto de la clase DAC. Estamos llamando a una función llamada create o un método llamado create de la clase escena. Este método, llamado create de la clase escena, es un método que acepta parámetros de formato actor. Y lo que hace es introducirlo en una lista que contiene objetos de tipo actor. Pero nosotros, dentro de la clase myGame, no le estamos pasando un actor, sino que le estamos pasando un DAC. Lo único que se tiene que cumplir para que esto funcione es que la clase DAC sea una clase derivada de actor. Y como podemos ver, la clase DAC es derivada de actor estático y la clase static actor es derivada de la clase actor, con lo cual se cumple. Podemos perfectamente introducir un objeto de tipo DAC dentro de una lista de actores. Pero como cuando queremos que, al llamar a la función draw de los actores, se ejecute la función draw no del padre, sino del hijo, por eso definimos la función draw de cada una de las clases hijas con este override y en la clase actor, veréis que lo tenemos definido con la directiva virtual. De esta forma, cuando llamamos a cada uno de estos objetos que tenemos aquí, lo que vamos a hacer es llamar a las funciones draw de los hijos y no de los padres. En todo caso, si el hijo pretende llamar a la función draw del padre, siempre puede hacer un base.draw y lo que haría sería llamar a la función draw de la clase superior. superior.